Además, en otra intervención señaló que la expo agroalimentaria debe permanecer en Irapuato. ¿Hay ahí algún tipo de problemas? Porque el lugar donde se llevaba a cabo ya fue vendido para otro tipo de desarrollos. El gobernador habló sobre esto. Y bueno, yo no hago la cuestión, el planteamiento fue muy claro. Que busquen ellos el terreno donde van a invertir y lo que puedo hacer yo es darles un préstamo. Un préstamo para que generen infraestructura necesaria y al cabo de algunos años retorne todo ese recurso. Bueno, quien ya se puso vivo es el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, quien visitó al Consejo de la Expo Agroalimentaria para ofrecerles el ecoparque de Celaya a fin de que se mude a ese municipio y les ofreció terrenos, recursos y también apoyo para la infraestructura. Ya presentó la propuesta por escrito. Extraoficialmente se maneja que el Consejo no pretende salir del municipio de Irapuato, por lo que agotará todos los recursos. Se piensa, hay posibilidades de que sea en un terreno a la salida de Irapuato hacia Abasolo. Gracias.